Debido a este fin de semana violento que se registró en la entidad con la aparición de algunas narcomantas en puntos específicos y enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, el secretario de Gobierno, Geu Salas, informó que se reforzarán las acciones en materia de seguridad en conjunto con el estado de Durango. Lo primero que vamos a hacer es a concretar ya, tuve yo comunicación en días pasados con el secretario general de Gobierno del estado de Durango, es una condición que se está viviendo como producto de los fenómenos y de las organizaciones que se están dando a nivel nacional por las distintas células criminales que están en el país, estamos revisando cuáles son las condiciones que se pueden tener en los límites con el estado de Durango. Nosotros esperamos que podamos establecer un mecanismo más eficaz de coordinación, sobre todo en lo que tiene que ver con el conocimiento de órdenes a prensión, de objetivos prioritarios para ambos gobiernos, pues bueno, lo cierto es que se está dando un desdoblamiento en la ruta de fentanilo que se está llevando a cabo y que desafortunadamente Zacatecas, por su condición geográfica, queda en medio de esta ruta de trasiego y pues bueno, vamos a establecer las continuaciones necesarias con la propia Guardia Nacional, con el estado vecino de Durango y a reforzar la vigilancia, la custodia de carreteras, de caminos, de inspecciones, vamos a tratar de generar operativos conjuntos y sobre todo lo más importante es compartir la información que se va produciendo minuto a minuto por ambos gobiernos. Estas acciones también contemplarán a los presidentes municipales e informó que solo un alcalde ha solicitado seguridad por temer por su integridad, particularmente del norte del estado. Sí, por supuesto, siempre lo hemos hecho, siempre han sido un eslabón importante en esta cadena de responsabilidad estatal en materia de lo que tiene que ver principalmente con las acciones de prevención del delito, de contención de estos actos delictivos. Definitivamente los municipios tienen que ser un eje fundamental para la construcción de la estrategia con el gobierno federal y con el gobierno del estado de Durango. De forma directa del estado, protección del estado, solo un alcalde de los municipios de los 58 ha pedido una protección especial para su persona. El norte del estado es particularmente complicado en este momento para nosotros. Por su parte, la Guardia Nacional en Zacatecas trabajará en dicho reforzamiento, en especial en los municipios donde se han presentado más actividad delincuencial. Reforzar, mejor dicho, reforzar las áreas donde el norte, sobre todo en el norte del país, del norte del estado, donde se han suscitado estos eventos ahorita como es Cresnillo, Río Grande, Sainalto, toda esa parte de ahí se va a reforzar para localizar a los delincuentes. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.